Fresno, Tolima. Fresno es un municipio ubicado en el departamento de Tolima, en la región andina de Colombia. Se encuentra situado en una zona montañosa a una altitud de aproximadamente 1.500 metros sobre el nivel del mar a una distancia de 200 kilómetros de la capital Bogotá y 92 kilómetros desde Manizales Caldas por vía principal. La población de Fresno tiene aproximadamente 20.000 habitantes, quienes se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería. Entre los cultivos más comunes encontramos café, aguacate, frijol, plátano, maíz, yuca, caña y otros productos agrícolas. La región cuenta con un clima templado con una época seca que va desde diciembre hasta marzo y una época húmeda que se extiende hasta noviembre. Además de su actividad agrícola, Fresno es conocido por su hermoso paisaje montañoso y su rica cultura local. La zona es un lugar popular para turistas que buscan disfrutar de la naturaleza, practicar senderismo y descubrir la cultura y las tradiciones de la región. Fresno es una comunidad unida y amigable que valora las relaciones humanas y la ayuda mutua. La gente de Fresno es trabajadora y apasionada por su cultura y tradiciones, muy alegre y participativa, y suele organizar fiestas y eventos para celebrar sus tradiciones y celebraciones locales. Hay una gran comunidad de artistas y músicos en la región y la música y la danza son una parte integral de la vida cultural de la ciudad. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Fresno, como conocer su cultura y tradiciones, disfrutar de la naturaleza, degustar la gastronomía local y participar en festivales locales y regionales. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad, es probable que te sientas bienvenido y encuentres a muchas personas dispuestas a ayudarte y hacerte sentir en casa. En resumen, Fresno es un municipio montañoso con una población dedicada a la agricultura y una rica cultura local. Es un lugar ideal para aquellos que buscan escapar de la vida urbana y disfrutar de la belleza natural y la tranquilidad de la zona montañosa. Si estás disfrutando de mi contenido, me encantaría que te suscribas a mi canal y le des un like a mis videos. Tu apoyo significa mucho para mí, gracias por apoyar mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!